Música Once Calda le ganó Independiente Santa Fe en Palo Grande y le dañó la fiesta a los santafereños que esperaban una victoria de clasificarse a los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay Di Mayor El cuadro blanco se impuso con solvencia jugando uno de los mejores partidos del semestre Yo creo que hubo muchas cosas buenas, un equipo que fue obediente, que corrió, que luchó, que no habló en ningún momento salió con las ganas de ir para adelante sin temor, lleno de mucha seguridad en lo que querían hacer en el terreno de juego tanto para tener la pelota como para recuperarla, me parece que eso le dio solidez de pronto cuando nos hacen el empate se afloja un poco pero no se cayeron entonces las ganas, el deseo desde la parte anímica de hacer las cosas bien les ayudó muchísimo a que se encontraran espacios a que se resolviera el partido y que de la parte del control del balón defendiéndonos bien podíamos hacer el daño que se hizo entonces fueron inteligentes en encontrar ese espacio y contragolpear con mucha decisión Además de los puntos en disputa, en el once sumaron minutos varios jugadores de la división de menores que dejaron buena impresión y otro de los canteranos, Alejandro García, logró marcar uno de los tantos del elenco manizaleño Sí, agradecido con el profe por la oportunidad que me está brindando ahora yo creo que todo el equipo viene entrenándose bien, el que lo haga lo va a hacer de la mejor manera todos estamos a disposición del profe y todos queremos ganar sacar, quizás al principio del torneo no se nos dio el resultado pero queremos seguir en esta senda, sacar el club de nuestros amores de esa posición quizás maluca en la que está pero agradecidos estamos todos con la oportunidad que nos está dando el profe y sí, es lindo volver a marcar hace rato no se me ha dado pero también agradecido con Dios por marcar otro gol En el cierre de la liga, el once calda sumó 8 puntos de 12 posibles tras dos victorias y dos empates por lo que pudo salir del último lugar de la tabla de posiciones y se acomodó en el puesto 17 con 20 puntos y en el descenso terminó 18 con 1,13 de promedio con números iguales a los de Alianza Petrolera que es 17 Deportivo Pereira cerró su participación en la Liga Belplay de Mayor dejando una buena impresión y ganándole a Alianza Petrolera en el Hernán Ramírez Villegas para sumar 25 puntos y dejar una buena cifra de unidades en la tabla de la reclasificación y sumar en el promedio Lo principal que nos hizo falta 4 puntos creo que ustedes y yo sabemos donde los perdimos creo que no hay que buscar mucho hay creo que 3 partidos que nosotros no pudimos ganar acá de local que de haberlo hecho seguramente estaríamos ahí se nos fueron partidos en los últimos minutos juegos que no pudimos cerrar partidos donde fuimos muy dominantes y no lo logramos ganar y al final eso como ya lo he dicho no permitió que acumuláramos los puntos después creo que ha sido un semestre de mucho aprendizaje en lo personal como entrenador de estar en esas dos competiciones de jugar también una final de Superliga de vivir un campeonato muy apretado donde tuvimos muy pocos días libres donde tuvimos mucha carga de competencia donde utilizamos hoy con Fran 31 jugadores y eso no es tan fácil, no es normal cuando digo lo utilizamos lo digo en el buen sentido de la palabra porque los incluimos a todos buscando no solamente que tuvieran la oportunidad sino que ayudarán siempre al equipo a ganar a nosotros encontrar la mejor versión del mismo a siempre tener un equipo competitivo y creo que en el juego, en la idea creo que en los últimos 4 partidos 4 o 5 partidos se ha visto esa mejora que el equipo va por esos valores que nosotros les transmitimos en las prácticas que nosotros les damos información también en nuestras charlas y ver que el equipo compite que lo hace como siempre lo decimos a la Pereira creo que también es una de las cosas positivas que podemos rescatar aprovechar todo esto que nos ha pasado para seguir creciendo lo más importante acá es el equipo, el grupo y creo que el equipo, los equipos tanto como los individuos también maduran, también aprenden también crecen y que ojalá que estos 25 puntos todo este trasllegar le sirvan mucho de cara a lo que será el segundo semestre y que nos ayude muchísimo también a consolidarnos como grupo para seguir compitiendo como lo estamos haciendo en el torneo internacional y clasificar a la segunda fase de Libertadores El juego que ganó el rojo y amarillo estuvo adornado por un gol olímpico de Johan Bojanegra que fue el 1 por 0 y a la salida de un tiro de esquina en Occidental con Sur y que además se convirtió en el primero de este talante que Deportivo Pereira marca en su estadio en toda la historia Muy contento por el gol son jugadas que se trabajan en la semana y ese tira a hacer una cosa y salir con otra pero sí, muy contento por eso Yo creo que me siento bien por donde el profe me ponga claro, por dentro me gusta bastante y lo he conversado también bastante con el profe y yo creo que ha sacado muchas cosas positivas en mí jugando en la mitad entonces yo creo que me gusta mucho jugar por la mitad y creo que le aporto más al equipo en esa posición En el cuadro Matecaña varios jugadores tuvieron la opción de sumar minutos y otros se quedaron en el banco para recuperarse físicamente pensando en el duelo de mitad de semana ante Boca Juniors por la Copa Libertadores que se convierte en el principal objetivo del equipo de Alejandro Restrepo Yo estoy acá, en Pereira, enfocado ustedes me ven como como me entrego al equipo la relación que tengo con los jugadores lo feliz que soy acá y ahora estamos enfocados en estos tres juegos de Libertadores el más importante como siempre es el que viene y trabajaremos junto a mi cuerpo técnico para ganar un partido que yo creo que se ha convertido en el más esperado por todos y vamos a entregar todo ahí Después creo que en lo futbolístico el equipo muestra los valores que nosotros le transmitimos en las prácticas en los entrenamientos para nadie es un secreto que no tuvimos la misma cantidad de entrenamientos este semestre que hemos tenido en el anterior pero sin embargo creo que la idea de juego está clara hay un sello de lo que son los equipos del cuerpo técnico nuestro hay una forma de jugar que los jugadores defienden y que además sentimos que lo disfrutan y eso para nosotros es muy importante algunas veces haces grandes partidos otras veces te equivocas pero como en el partido de hoy siempre intentando siempre queriendo siempre yendo al frente siempre arriesgando a ser presionantes a intentar jugar en campo rival y eso es un valor que nosotros transmitimos y que ellos lo hacen después creo que no hemos sido tan finos de cara al gol algo algo en lo cual nosotros podemos entrenar y mejorar creo que tenemos muchas características en nuestros delanteros y en nuestros atacantes como para terminar o finalizar mejor nuestras ocasiones creadas siempre tenemos siempre tenemos siempre creamos y creo que es uno de los de los puntos que podemos mejorar lo entrenaremos buscaremos las soluciones para 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 hacerlo y obviamente también ser ese equipo compacto que a nosotros nos gusta tener para de pronto no terminar sufriendo un partido no terminar con afugias a veces innecesarias porque podemos seguir creciendo en esa solidez finalmente el elenco pereirano terminó ocupando la dúo décima casilla de la liga betplay con 25 puntos en 20 partidos con récord de 6 ganados 7 empatados y 7 perdidos con 24 goles a favor y 25 en contra como parte de las horas que se requieren para el ingreso al aeropuerto internacional matecaña el contratista de la misma debe hacer el empalme de una red de 20 pulgadas de acueducto esto conlleva que para el próximo lunes 22 de mayo se requiera entonces hacer la suspensión a cerca de 154 barrios de las comunas Perrocarril Olímpica algunos barrios de San Joaquín y el corregimiento de Cerrito vamos entonces a suspender el suministro de agua potable desde las 5 pm del lunes festivo 22 de mayo y esperamos ya tener restablecido el servicio el martes 23 de mayo a las 7 am pedimos paciencia a los usuarios afectados y esperamos que esta actividad se realice sin ningún contratiempo muchas gracias bueno con su Gracias por ver el video.